Porque yo soy el mejor El Capitán Tender La criatura bebé Vámonos y vay, 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 vay Tróbame, despacio atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate, quiero sentir tu cuerpo Haz lo mío Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, g, g con esa boca con ese cuerpo con tus manos siénteme con tu cintura con ese swing te compro una victoria tu Messi lo modela otro gol de Messi, tú eres mi Antonella contigo pues que sea con tu gemela pero quiero una baby que sea de Venezuela y yo sé que tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama, tú eres la que escoges Cancún o La Pajama, si quieres Francia después terminamos en Punta Cana ven y báilame esta noche soy tuyo, dale besarme no aguante la cana y tocame bale tu ego y lo ganes con tus figuras que me atrapan con esas curvas que me matan una mirada que me ataca y unas ganas que me delatan báilame báilame con esa boca báilame con ese cuerpo arrómpame con tus manos siénteme báilame con un besito mojame con tu cintura gozaré con ese swing atrápame báilame porque yo soy el mejor